El libro de Proverbios 13, versículo 7 Y otro aparentemente muy normal y ahorativo, incluso parece ser pobre, pero en realidad es un hombre rico. Así este versículo nos enseña el criterio correcto para juzgar a una persona no es su apariencia y acciones, sino su corazón. La apariencia y acciones de una persona puede ser exageradas e hipócritas. Pero Dios mira el corazón. Por lo tanto debemos reflexionar sobre cómo es nuestro corazón a los ojos de Dios. Sobre todo nosotros debemos ser hermosos por dentro, no solo por fuera. Nuestra fe también. Nuestra fe debe ser fiel por dentro, no solo por fuera. A nosotros no nos debería gustar presumir de nuestras obras de fe, ni gustar ser conocidos por la gente. La gente mira las apariencias, así que por nuestra apariencia y nuestras obras, la gente nos juzga. Juzga nuestra fe. Pero Dios mira el corazón. Si una persona es diferente por fuera, es decir, si sus palabras y acciones son diferentes de su corazón, nadie confía en él, ni lo quiere. En el mundo puede haber una realidad que es diferente de lo que se ve. Y es lo mismo en la fe. Algunos creyentes hacen mucho servicio y hablan muy bien y tienen mucho conocimiento de la Biblia, así que parecen santos y maduros espiritualmente. Pero a la vista de Dios, su fe puede ser como una cáscara sin granos. La iglesia de la Odisea era así, ¿no? Esa iglesia se consideraba rico espiritualmente y no le faltaba nada. Pero en realidad era miserable, pobre, ciega y desnuda. Es decir, su fe fue exagerada y adornada, por lo cual Dios reprendió a esa iglesia. La fe exagerada y la fe falsa será reprendida cuando se presente ante Dios. Pero en cambio, hay algunos cristianos cuyo trabajo y sacrificio no se muestran bien en la iglesia, pero siempre permanecen en la iglesia y mantienen su lugar ante Dios, haciendo lo mejor que ellos pueden. Aunque sus obras no son bien conocidas por la gente y no son exaltadas por otros, su fe puede ser más grande y más hermosa que cualquier otra persona a los ojos de Dios. Entre siete iglesias de Apocalipsis, la iglesia de Esmirna era así. Ellos estaban en la pobreza, en la tribulación, pero en realidad eran ricos ante Dios. Un cristiano puede parecer muy débil, pobre e insignificante. Parece no tiene nada en el mundo, pero es bien conocido y muy precioso a los ojos de Dios. Y lo tiene todo en Cristo. Pues, hermanos, incluso si no se revela en nuestra tierra nuestro trabajo y sacrificio por Dios y por el Evangelio, nosotros debemos seguir haciendo lo que debemos hacer, con paciencia y sinceridad. E incluso si nadie se da cuenta de nuestra bondad y piedad, no debemos desanimarnos ni cansarnos. Dios todo lo ve y sin duda nos recompensará según lo que hagamos. Así que hoy nos gustaría reflexionar sobre cómo son nuestros corazones y nuestra fe a la vista de Dios. Y reflexionar sobre si nuestro corazón y nuestra fe son realmente dignos o no. Hermanos, que tengamos una fe que agrade a Dios, no una fe que sea alabada por la gente. Gracias por ver el video.